Voy a contarles amigos con mucho gusto y placer Ay, ustedes me disculpan porque no sé componer Nomás quiero recordarles Aquellos días de ayer Y tanto se lo dedico a los pueblos aledaños Que rodean la chiaconeña Desatebo hasta ver daños De berisario y de cuevas Por tu toaca y el rosario La chiaconeña en la sierra Que vigila esos seguidos Y en esos pueblos bonitos Sus bailes son divertidos Porque recalan paisanos De cualquier pueblo que digo Bailando y bailando al tiro Todita la noche entera Toda la gente gritando Arriba la chiaconeña Toda la gente se oye ese grito Por aquí por donde quieras Por allá por los remedios Linda noche nos pasamos Música Rodeados a una fogata Con los amigos tomando Mirando a la chiaconeña Música Cuando el sol venía rayando Música Por San Fernando y la banda Música La plaza y el paloma Música Quiero que sigan gritando No se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar Que arriba la chiaconeña Música Cuando vayan a bailar Música Por allá por los remedios Linda noche nos pasamos Música Rodeados a una fogata Con los amigos tomando Mirando a la chiaconeña Música Cuando el sol venía rayando Música Por San Fernando y la banda Música La plaza y el paloma Música Quiero que sigan gritando No se les vaya a olvidar Que arriba la chiaconeña Cuando vayan a bailar Música 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 Gracias por ver el video.